Danzan como mate, casa de piacer y perestranieri, 130 kg, splendida regina, rume cocaína, salsana, salsana cortesa, y para la pretera, me la pele bruna, una samba bianca, come la luna. Hola, hola mi gente linda de la televisora del Táchira, que bueno que me estén acompañando un día más en esta media hora que desde este momento inicia las redes sociales a total disposición, las ven en pantalla, de esa manera me pueden seguir interactuar en la era digital y tener ese acercamiento en ese mundo maravilloso que nos conecta con tanta gente valiosa y que también le encanta lo que hacemos en esta parte de Venezuela. Desde este estado, estado Táchira, estamos totalmente activados con el mejor canal del occidente del país para llevar buena televisión, televisión con contenido, además con un equipo técnico maravilloso que todos los días hace el esfuerzo humano de sacar este espacio que sin duda es el número uno de esta pantalla. Pero la mano peluda es intensa, le dije que no llamara hoy, será un... ¡Ay, el chisme de ayer! Voy a contestar. ¡Aló! 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 ¡Te escucho lejos! ¡Aló! Es que en este país la comunicación, la energía, todo es lenteja. ¡Ajá! ¡Aló! ¡Ahora sí! ¡Ok! ¡Aló! ¡Cuéntame, chica! ¡Pero por qué tan agitada! ¿Qué haces montada en el árbol de mamón? ¡Que no tenías para almorzar! ¡Ay, chica! ¡Te hubieses pasado por el comedor del canal! ¡Duque estaba comiendo, chica! ¡Te da un pedazo de carne! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Ajá! ¡Pero cuéntame! Mira, el chisme de ayer, ¿qué era? ¡Ok! ¡Que se casa! ¡Le dieron la roca! ¡Y... ¡Pero estás segura de lo que me dices! ¡Pero cómo sabes eso! ¡Ah! ¡Tú lo tienes en contactos y en los estados! ¡Ay, chica! ¡Pero con quién! ¡El diseñador tachirense, Víctor Amaya! ¡Le dieron la roca! ¡Y de la nada! ¡Así dijo él! ¡De la nada! ¡Pero llegó! ¡Ay, chica! ¡Pero mira! ¡Hay dos copas! ¡Están los anillos! ¡Ay, quién será! ¡Será que... ¡Ok! ¡Chica, pero... ¡De la nada llegan los anillos! ¡Será un extranjero! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Será alto! ¡Será bajito! ¡Será gordo! ¡Será delgado! ¡¿Qué sabes tú?! ¡Ok! ¡Simpático! ¡Ajá! ¡Importante eso! ¡El bolsillo lleno! ¡Corazón lleno y bolsillo lleno! ¡Si no, no va para el baile! ¡Ay, chica! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Qué nervios! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, no! ¡Ajá! ¡Ay, chica! ¡Pero qué nervios! ¿Dónde será la boda? ¿Cómo será? ¿Cuántos invitados? En Venezuela no hay boda para la comunidad gay, chica. Tú sabes que Venezuela todavía está en la época de los picapiedgas. ¡Ajá! Bueno, pero está feliz, está enamorado, que viva el amor. Total. ¡Ajá! ¿Qué más te enteraste? Diseñador del Táchira, Julio Mora. Pide colaboración a todos, a todos, porque está viviendo una situación bastante difícil con su mamá, requiere de una cirugía, que los costos son súper altos. Ustedes saben que en Venezuela, si usted no tiene dinero, usted no va para el baile. El tema de la salud es un tema delicado. Ajá, pero chica, este material es de la bomba. Chica, ¿cómo tú vas a quitar un video? ¿Qué te pasa, abusadora? ¿Que tú le pediste permiso a quién? ¿Al director de la bomba? A Joel. ¿Y de dónde conoces tú a Joel? Un jujú en las vacaciones en Caracas. Chica, pero a ti te encanta un director. Ya le sacaste todo lo que pudiste a José Manuel. Y ahora te vas con el muchacho de la bomba. Ajá. Bueno, vamos a colaborar, vamos a indagar, vamos a afirmar y confirmar a todo lo que Julio acá menciona. Total, obvio. Vamos a la cuenta de Julio Mora. Y usted sale de esa inquietud porque la gente, cuando artistas piden colaboración, la gente se mete esa cosa de la duda. Y ajá, pero Julio lo puede confirmar, necesita apoyo de todos, monetario para poder operar a su mamá. Sí. Ok. Sí, sí. Pero chica, no hagas eso. Abusadora. Saludos a Joel. Pero ¿cuál jujú? ¿Vas a seguir tú? Ya deja, pasa a la página, chica. Candidata FIS 2015, Susana Guillén, inauguró una lavandería de tenis en la ciudad de Medellín. Guau, qué escándalo, chica. Ya tengo para mis zapatos, que están sucios. Ay, chica, pero mira. Qué fabuloso, con el novio. Ellos están a punto de casarse. A mí me huele a boda, a tequeño, a bolita de carne, a rumba, a pachanga. Tienen poco en Medellín, pero han hecho mucho con esfuerzo, constancia. Tienes que seguir a Susana y vas a seguir la cuenta de la lavandería. Y si tienes botas, tenis, sucias, de inmediato a Medellín. Aquí voy a hacer una recolecta. Si las tenis de Duque, las tenis de Yogi, de todo el personal y vuelen a Medellín para que Susana nos lave las tenis, obvio. ¿Qué? Ah, bueno, a esos no, porque tienen un solo par y obviamente cómo las mandamos a Medellín. Después cómo salen a la calle. Chica. Pero saluda, salúdame a Susana y felicítala. Dile que espectacular. Sí, total. Hay que buscar la manera de llevar la papa a casa. Artista neista chirense, Irimar Valenzuela, estrenó su podcast llamado La Queens. Ay, chica. Tú sabes que yo ya la conozco. Hace un buen tiempo, cuando fue candidata de Tariva, de las ferias de Tariva, cuando esas ferias también las manejaban organizadamente. También la vi en desfiles de moda. Ella se fue a Chile, montó su spa, su cosa. Es un artista neis, conocido comúnmente como manicurista. Pero ahora incursiona en el podcast contándolo todo de manera orgánica. Debemos seguir y apoyar nuestra gente, los que están, los que se fueron y los que volverán. No podemos ser egoístas y solamente apoyar un círculo cortito con tanta gente del Táchira que es valiosa y hacen cosas fantásticas. Sí, mira, debemos seguir y apoyar ese podcast. Está maravilloso. Total, La Queens lo cuenta todo. ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Qué erró mi niño? Ay, no. ¿Pero en qué momento? Al quirófano. Con el cirujano Jaralampos. Ay, no. Con cánula y todo. Le sacaron todo. Ay, chica. Pero, la lipo y nariz. Ay, Dios. Ay, no. Pero ya va, pero está bien. Lo viste en la mañana subiendo a la camioneta. Ok. Ahí está bien. Recuperándose de todo eso que se hizo, esos retoques. El que puede, puede. Y el que no, que haga como foca. Ajá. Ajá. Total. Ay, chica, pero me da miedo eso. Ese video que bajó el cirujano Jaralampo, que además es guapísimo, espectacular, opera espectacular. Tú sabes que yo lo visité hace unos años, que quería la nariz, la cosa, no se dio, pero él es excelente. Ajá. Sí, ya escuché que chao, chica. Ya lo escuché. Yo escucho muy bien. Chao, chica. Sí, 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 salúdame a Romy. Llévalo una manzana, una pera, una cosa. Chao. Nos despedimos de este segmento porque la mano, ay, ya va, me llegó un mensaje. La mano peluda, la acabo de cortar y me envió un WhatsApp. Que el que despide chao, chao, es el director. Ah, ok. Eso ya lo sé. Ya lo sé. Vamos a comerciales. Al volver tenemos una invitada que nos va a dejar un mensaje súper positivo a todos nuestros televidentes que en casa están acostados en este momento y pensando, ¿qué hago con mi vida? Si no hay nada que hacer, hay muchas cosas por hacer, pero esto será al volver. Chao, 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 chao ¡Gracias!